En verdad sería bueno que dejemos de pensar en que somos un país agrícola ganadero y dejemos de pensar que estamos condenados a ser en el mejor de los casos, como alguien dijo no hace mucho tiempo atrás, el supermercado del mundo y pasar a ser lo que alguna vez Perón soñó hacer con la Argentina, un país industrializado. No pasó hace 500 años, ¿eh? En los años de Perón se hacían aviones en la Argentina, se hacían automóviles íntegramente fabricados en la Argentina. Hoy cada auto que ustedes ven pasar, en el mejor de los casos, el 50% está hecho en la Argentina, el otro 50% es importado. Pero hubo un tiempo en que el 100% se hacía en la Argentina. Entonces, yo insisto en que si alguna vez se hizo es que podemos hacerlo. Y aunque la coyuntura no me acompañó, si estoy seguro que dejé las bases para que eso se pueda hacer. El 10 de diciembre va a haber otro gobierno. Va a ser uno o una de los nuestros quien va a sucederme a mí. O uno o una de los nuestros va a ser quien va a sucederme. Y lo que le tenemos que explicar a todos los argentinos y a todas las argentinas que están desalentados, que tienen motivos para estar preocupados, porque las cosas a veces no salen como uno quiere, porque cuando uno empieza a levantar cabeza bien, otro problema más y vuelve a postergar. Animarlos y hacerlos entender que el problema, como bien dijo el Vasco, no está dentro, está enfrente. El problema son los que dicen que la economía popular es una banda de planeros que no quieren trabajar. El problema está en los que dicen que hay que terminar con la indemnización por despido. El problema está en los que dicen que hay que terminar con las vacaciones pagas. El problema está en los que plantean que hay que imitar a Qatar que no tienen sindicatos, porque el problema son los sindicatos. Cuando para nosotros los sindicatos es un modo de defender acabadamente los derechos de los trabajadores. Allí está el problema. Y lo que tenemos que decirle a nuestros vecinos, vecinas, a cada argentino y a cada argentina, por favor, no volvamos al tiempo, no le entreguemos el poder al que para resolver los problemas de la Argentina le sacó el 13% de ingreso a los jubilados. No le entreguemos el poder a ellos. No le entreguemos el poder a los que manejaban el PAM y cuando Favaloro se suicidó. No le entreguemos el poder a ellos. No le entreguemos el poder a un irresponsable que habla de libertad y habla de cambiar el sistema cuando en verdad es el mayor defensor del sistema desigual en el que vivimos. Y dejemos de pelearnos entre nosotros, compañeros y compañeras, porque nosotros somos los mismos. Somos hijos de Perón y de Evita. Sabemos que intereses defendemos. Sabemos de qué lado pararnos. Y cuando llegue el momento, cualquiera de nosotros al que le toque gobernar, sabe dónde estar parado, al lado de ustedes, al lado de los que trabajan y las mujeres que trabajan, al lado de los que necesitan, al lado de los desposeídos. Eso fuimos, eso somos y eso seremos siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!